Los primeros resultados que se destacan en el estudio de la opinión pública en Nicaragua parte de la importancia de la paz y la percepción de la estabilidad económica y social que se percibe en el país. También se demuestra el alto grado de aprobación hacia la gestión del presidente comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo y el amplio respaldo hacia el FSLN. El estudio también muestra el impacto de los programas sociales en áreas como el transporte, la energía, agua potable y las perspectivas positivas sobre la economía nacional. Vemos que el 94.3% de la población entrevistada considera que bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la paz del país, bajo ninguna circunstancia. Luego el 93.5%, casi el mismo número, también habla de que la estabilidad económica y social no debe ser puesta en riesgo bajo ninguna circunstancia. Luego en Nicaragua el 94.9% de la Nicaragua de hoy los entrevistados dicen que se siente la paz, se respira la paz, se vive en paz. El 63.8% de los entrevistados dicen y se apuntan a que la democracia tiene sentido si el pueblo tiene las oportunidades reales de mejorar su calidad de vida. No se puede hablar de democracia ahí donde hay desigualdad, ahí donde hay inequidad social, ahí donde hay inequidad económica. El 92.4% considera que en este país todas las personas tenemos libertad de que expresemos lo que pensamos y que digamos lo que pensamos, lo que creemos y que hagamos lo que consideremos conveniente siempre, siempre en el marco del respeto. Luego un 88.4% dice que en Nicaragua el sistema social y económico ofrece condiciones para que las personas se sientan con iguales oportunidades al resto de los ciudadanos, con iguales obligaciones al resto de ciudadanos, tratadas por igual, sin privilegio ni discriminación y con iguales derechos al resto de los ciudadanos. Igualdad de derechos. El 76.6% tiene como índice de predisposición política el FSLN. Vemos que el subsidio al transporte urbano colectivo es considerado por la población como determinante por un 91% y beneficioso. La energía eléctrica, que hay una serie de subsidios en dependencia del consumo, 87.9%. El gas propano, que tiene el mismo precio ya desde hace un poco más de dos años, 87.8%. El agua potable, que también tiene subsidios y tarifas razonables, 87.1%. Los combustibles, que de igual manera que el gas propano ya tienen más de dos años de no subir el precio del galón, 80.4%. Entonces vemos que cuando se le pregunta a la población acerca de la situación económica del país en los últimos seis meses, el 54.4% dice que el país está mejor económicamente. Para el 60.2% la situación económica en su familia está mejor. Vemos que lo que augura la población para el futuro cercano, cinco años plazo, es en un 73.5% esperan y consideran de que la situación del país es de estabilidad, de seguridad, de progreso económico. Hoy por hoy, el 71.2% de los nicaragüenses entrevistados consideran que en este país hay más seguridad que hace cinco años. Luego, el 93.9% de los entrevistados ve, percibe una policía nacional profesional. En gestión de gobierno, el estilo de gobierno del presidente Daniel Ortega es el de un gobernante democrático apegado a las leyes del país, 82.6% así lo expresa. El 85.1% dice que el presidente Ortega busca la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses. Trabaja para una Nicaragua para todos. El 80.5% expresa que este gobierno trabaja por los intereses de todos los nicaragüenses, por toda la población en general. El rumbo por el que conduce al país el gobierno del presidente Ortega, 82.8% considera que el país va por la dirección correcta. El 83.6% aprueba la gestión de gobierno del presidente Daniel Ortega, 83.6%. El 80% aprueba la gestión de gobierno de la vicepresidente Rosario Murillo. Para el 94.5% de los nicaragüenses entrevistados, este gobierno les genera esperanza. Hay una alta calificación al funcionamiento de la democracia en Nicaragua y, por supuesto, a la gestión y a la sensibilidad de los gobernantes en el país. Hay confianza, hay credibilidad y respaldo a Daniel y al idóneo complemento de la compañera Rosario. Inspiran ellos una confianza de casi el 95%, según las personas que han opinado. Hay un dato en la estadística sobre pobreza y aprobación de gestión de gobierno y hace un recorrido del 2001 al 2024. Interesante lo siguiente, que en el 2001 el índice de pobreza anda por el 45.8% y 2024 está en 19, lo que significa en porcentaje una baja del 26%. Creo que también es importante esto vincularlo con lo que la población sigue diciendo. Hay confianza en gobierno. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.